El actor y comediante Héctor Lechuga falleció el pasado 13 de julio del 2017, confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes en un comunicado. Será recordado por el gran sentido del humor e irreverencia que le imprimió a cada uno de sus personajes en el cine, y sobre todo en los programas de televisión que participó. Nacido en Orizaba, Veracruz un 18 de abril de 1929 y con más de 50 años de carrera, tuvo sus más memorables apariciones en programas televisivos como Chucherías con Chucho Salinas, Variedades del Mediodía y Ensalada de Locos. En cine apareció en cintas como Masajista de Señoras, Big Bang y Aloyo y Tigre Negro. También interpretó al Dr. Sánchez Ascona en Princesa, una historia verdadera, filme del 2016 y en el cual reapareció después de 25 años. En radio, se destacó por sus locuciones en Ensalada de Lechuga, Todos a la Una y Todos a la Grilla. Naughty Mecks. Naughty Mecks. Naughty Mecks.